Nikolai Borisovich Fefilov nació el 24 de julio de 1946 en Sardovsk. Como millones de soviéticos estudió en la escuela, luego sirvió en el ejército hasta 1968 y posteriormente regresó a casa y con el fin de mejorar su vida personal comenzó a trabajar. En 1982 Nikolai tenía un puesto bastante decente aunque no el mejor pagado como impresor del periódico local Uralski-Raboshi. En su juventud Nikolai tenía un fuerte interés amoroso, una vecina, pero ella rechazó las insinuaciones del joven y tal vez desde ese momento él abrigó odio por todo el sexo femenino. Sin embargo, Fefilov se casó con éxito y tuvo dos hijas, a quienes amaba mucho. Desde fuera, la familia Fefilov parecía absolutamente ideal, pero esto era solo a primera vista. El 29 de abril de 1982 cometió su primer asesinato a la edad de 35 años. Esto fue precedido por constantes peleas con su esposa, la cual le reprochaba su falta de perspectivas y aspiraciones profesionales. La principal manzana de la discordia una y otra vez fue el hecho de que el cabeza de familia todavía no podía conseguir un apartamento separado, aunque todos los requisitos previos para ello estaban ahí. Una familia de pleno derecho, dos hijas... Los Fefilov vivían hacinados en un apartamento comunal, lo que dio lugar a constantes peleas y riñas. Ese fatídico 29 de abril, Nikolai volvió a pelearse con su esposa y decidió estar solo y salir a caminar al aire libre por la noche. Mientras paseaba malhumorado por una zona forestal próxima a la autopista Estaro Moskovsky, vio a una niña de nueve años que se apresuraba a regresar a casa desde el colegio. Era una estudiante de quinto grado llamada Lena Mangusheva. A menudo transitaba por el bosque para llegar rápidamente a casa de sus padres después de la escuela, y este día no fue la excepción. Fefilov estaba lleno de rabia y enojo. Alguien había osado interrumpir su privacidad. El maníaco, como diría más tarde, decidió desquitarse con la pequeña indefensa por todos sus fracasos y, de repente, surgió en él un deseo irresistible de violarla y estrangularla. El asesino rápidamente salió corriendo de la espesura del bosque hacia el sendero por el que caminaba Lena, la agarró y la arrastró hasta los arbustos en donde la desnudó para acto seguido proceder a violarla y estrangularla con su corbata. Durante los interrogatorios que siguieron a su captura, el criminal ni siquiera pudo responder exactamente qué hizo con la niña. Recordé que inserté mis dedos en la vagina de la víctima, pero básicamente todo estaba confuso. Lo único de lo que el maníaco era claramente consciente era de que había sentido placer haciendo lo que hizo. El asesino le quitó el maletín a la niña y, al darse cuenta de que de esta manera podría atraer atención innecesaria, Nicolai sacó un estuche de lápices y dos libros de texto como recuerdo y arrojó el maletín al baño ubicado cerca del depósito de automóviles local. Al regresar del trabajo, la madre de Lena no encontró a la pequeña y se extrañó. Después de esperar un poco más, fue a ver a todos los vecinos y amigos de Lena, pero la niña no aparecía por ningún lado. Al oscurecer, la irritación dio paso a la ansiedad y tomó una fotografía de Lena, corrió a la policía y le rogó que encontrara a su hija lo antes posible. El 30 de abril, un día después de que la madre de la niña contactara a la policía, el cuerpo de Lena fue descubierto en un pequeño bosque de pinos en el kilómetro 8 de la antigua autopista de Moscú. Fefilov intentó borrar sus huellas, por lo que arrastró el cadáver hacia el interior del bosque y lo cubrió con ramas. El cadáver estaba vestido con un uniforme escolar, delantal, mallas, bañador blanco y camiseta verde claro. En su cuello se encontraron lesiones corporales, características de apretar con fuerza con las manos. También se apreciaron múltiples abrasiones y hematomas en la cara, infligidos poco antes de su muerte. La inconsolable madre solo podía pedir justicia y que alguien debía ser castigado por lo que le hicieron a su niña. Los investigadores asignados al caso comenzaron inmediatamente a buscar a un sospechoso en su base de datos que ya hubiera sido condenado por violación. Como resultado, el 5 de mayo encontraron y apresaron a un tal Georgi Havaroff, de 28 años, que recientemente había sido denunciado por una mujer. La víctima afirmaba que el hombre había intentado abusar de ella. Havaroff había sido condenado anteriormente y cumplió tres años por robo. Después de salir de prisión en marzo de 1980 y conseguir un trabajo como mecánico de automóviles, Havaroff abusó del alcohol, cometió violaciones de la disciplina laboral y desde enero de 1982 dejó de trabajar por completo y contó con el apoyo de su madre, Ustinia Havarova, con quien vivía en Serdovsk. Le diagnosticaron retraso mental hasta un grado de debilidad moderada. Estaba registrado en un dispensario psiconeurológico por oligofrenia en el grado de debilidad moderadamente grave. Bebía mucho y a menudo iba al kilómetro 8 de la autopista de Moscú, donde tuvo lugar el asesinato, para encontrarse con viejos amigos, puesto que debido a su grave dificultad para hablar y a sus problemas para comunicarse con la gente, el círculo de conocidos de Georgi era muy limitado y prefería relacionarse con viejos amigos. Los investigadores encontraron en Georgi un blanco convincente para culparlo por el asesinato de la pequeña Elena. Durante los primeros interrogatorios, Havaroff negó su participación en el crimen y afirmó que había estado en casa todo el día 29 de abril, pero a medida que continuaron los interrogatorios, empezó a confesar, a decir lo que los investigadores querían escuchar de su propia boca. Comenzaron a hacerle preguntas capciosas del tipo, ¿dónde estaba usted el 29 de abril cuando mataron a la niña? Inicialmente, el detenido dijo que había pasado todo el día en su casa. De hecho, su propia madre lo confirmó y dijo que ella había salido a trabajar y su hijo no tenía una segunda llave de su apartamento y, por lo tanto, el 29 de abril simplemente no podía salir de casa hasta que ella regresara a la noche. Pero el 7 de mayo, tras una serie de interrogatorios nocturnos muy agresivos, cambió su testimonio, diciendo que fue él quien mató a Mangusheva. Parecía una victoria policial, pero el sospechoso mostraba signos de confusión en su confesión. Por ejemplo, confirmó que Elena tenía el cabello castaño claro, cuando en realidad su cabello era castaño oscuro, o describió incorrectamente la ropa que llevaba el día del asesinato. También indicó incorrectamente el lugar donde se cometió el crimen. No pudo decir dónde había ido a parar el maletín de Elena, nombrando muchos lugares, pero el maletín nunca fue encontrado en ninguno de ellos. También lo describió de manera inexacta. Afirmó durante la investigación que tenía correas para llevarlo sobre los hombros y lo llamó repetidamente bolso. Al mismo tiempo, el testimonio de la madre de Mangusheva, sus amigos de la escuela y otros testigos estableció que el maletín no tenía correas, solo tenía un asa, como un maletín normal. Parecería que las inconsistencias son graves, pero los investigadores las atribuyeron al estado mental de Javaroff y asuma la memoria. Un punto importante es que, al hablar de la apariencia de la niña, George afirmó que su cabello no le llegaba a los hombros, porque esta fue precisamente la fotografía de Elena que le presentaron para su identificación. Pero al mismo tiempo, la madre de la pequeña testificó que desde que se había hecho esa foto hasta el momento de su muerte, no le había cortado el pelo a su hija y su cabello había crecido considerablemente. Esto daba como resultado unas evidencias bastante claras de autoincriminación por parte del acusado. Pero las autoridades prefirieron no prestarle atención a esta evidencia, tratando de atribuir rápidamente el brutal asesinato a Georgie, con el fin de ofrecer a la gente un culpable que calmara sus miedos ante la posibilidad de un asesino de niñas suelto por la zona. Los investigadores que interrogaron a Javaroff hablaron de él como una persona que no tenía idea de por qué estaba arrestado. Intimidado y oprimido, se utilizó fuerza física contra el sospechoso durante la investigación, estaba dispuesto a confesar cualquier cosa. No hubo careos con los amigos de Georgie. Ninguno de ellos pudo decir exactamente cuándo vieron al sospechoso en el kilómetro 8, el 28 o 29 de abril. El examen biológico mostró que la sangre de Georgie pertenecía al mismo grupo que la sangre del asesino. Pero, dado el nivel de la investigación forense en ese momento, esto no fue suficiente para demostrar la culpabilidad. Sin embargo, el tribunal tampoco dio la debida importancia a las inconsistencias y tampoco tuvo en cuenta la evidente enfermedad mental del acusado. Además, surgieron de la nada dos testigos de la acusación, Victory, un conocido de Javaroff, y Yenkova, empleada de Victory, que testificaron que el 17 de julio vieron a Georgie cerca del lugar del asesinato dos horas y media antes de que se cometiera. Pero, tras recibir dicho testimonio, por alguna razón, se decidió no realizar un careo con el sospechoso. El juez, Vasily Etzikov, consideró que el caso no estaba limpio y, no queriendo condenar al acusado a una muerte segura, lo condenó a 14 años de prisión. El cálculo del juez fue el siguiente. Si los investigadores cometían un error, Javaroff al menos tendría la oportunidad de presentar una denuncia para revisar el veredicto. Pero, intervino la madre de la niña asesinada. La sentencia le pareció demasiado indulgente y la mujer recogió las firmas de sus colegas que exigían la pena de muerte para el acusado y presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia solicitando que se reconsiderara el veredicto. Georgie también presentó una alegación asegurando que, durante la investigación, se autoincriminó bajo la influencia de violencia física y mental por parte de agentes del orden, asegurando que estuvo bajo presión y la evidencia en el expediente sugiere que, simplemente, no estaba en la escena del asesinato. El 22 de noviembre de 1982, el Colegio Judicial de Casos Penales del Tribunal Supremo consideró ambos recursos de casación. El caso fue enviado para revisión, como resultado de lo cual, el 23 de marzo de 1983, Javaroff fue condenado a muerte. El 27 de abril de 1984, Georgie fue ejecutado con un disparo en la cabeza a la edad de 29 años. Tiempo después, cuando se encuentra el verdadero asesino, Georgie Javaroff será rehabilitado en parte del caso relacionado con el asesinato de Lena Mangusheva. Mientras el condenado Javaroff permanecía en el corredor de la muerte, continuaron los ataques contra colegialas y mujeres jóvenes en la zona forestal del distrito Verk-Ishetsky de Sertosk. La siguiente víctima fue la estudiante Gulnara Yakupova, de 22 años, el 7 de agosto de 1983. El asesinato se cometió no lejos de la parada de autobús contra Olnaya. Tras atacar a la joven, arrastró a la víctima inconsciente fuera del camino y la violó. Luego estranguló a Gulnara con las manos y después empleó un cinturón. Arrastró el cadáver desnudo entre los arbustos y esparció la ropa y los zapatos de la víctima para huir rápidamente del lugar. Pero alguna fuerza desconocida pareció atraerlo nuevamente y Fefilov regresó repetidamente a la escena del crimen. Estuvo allí a finales de agosto y finales de septiembre, pero a finales de octubre el cadáver de la niña ya no estaba allí y el criminal se dio cuenta de que la habían encontrado. Después de esperar un tiempo prudencial, a principios de mayo de 1985, vuelve a cometer otro terrible asesinato. Esta vez se trata de la estudiante de quinto grado, Natasha Lapshina. Fefilov notó que una chica que se había bajado en la parada de autobús de Control Naya caminaba detrás de él, pero esta vez era demasiado arriesgado a atacar de inmediato y decidió iniciar una conversación con ella. Habiendo encontrado un pretexto más o menos adecuado para la conversación, comenzó a preguntarle por una calle con un nombre que se había inventado. De repente cubrió la boca de la joven con su mano, la arrojó al suelo, la arrastró fuera del camino cuatro o cinco metros, la desnudó y la violó. Luego la estranguló con sus manos y para ocultar el cadáver arrastró el mismo hacia una zona de arbustos. Aquí también arrojó la ropa de Gulnara. La muchacha, al igual que la primera víctima, tenía un maletín y Fefilov no pudo resistirse a llevarse otro souvenir. Dentro del maletín había cuadernos, libros de texto y un estuche de polipiel marrón con rotuladores. Sería esto último lo que tomó y llevó a su casa como obsequio para sus hijas. Yakupova llegó a vivir a Serdovsk, procedente de la región de Vashkiria. Encontró trabajo una planta metalúrgica donde estaba empleada en el taller de chapa y al mismo tiempo estudiaba. La joven vivía en un albergue y sus familiares estaban lejos. Durante la investigación resultó que poco antes de su muerte Yakupova contó a sus compañeros en el albergue que un hombre la había estado molestando y acosando en numerosas ocasiones y ella estaba bastante cansada de sus persistentes insinuaciones. Ellos mismos veían a menudo a este chico en la puerta del albergue y recordaban el nombre del novio obsesivo, Mikhail Titov. Posteriormente se encontraron testigos que declararon que Titov también abusó sexualmente de otras chicas. El sospechoso fue detenido el 11 de mayo de 1984 y llevado a la jefatura de policía para ser interrogado. Al final resultó que Titov estaba previamente registrado como paciente de un hospital psiquiátrico de la zona, con un diagnóstico de una enfermedad cerebral orgánica con cambios de personalidad y, por tanto, era un candidato ideal para el papel de sospechoso. Con Titov, la investigación utilizó los mismos métodos que anteriormente con Georgi Havaroff. El tipo fue intimidado, golpeado y, al final, apenas tres días después, el detenido admitió haber sido responsable de las muertes de Yakupova y Lavshina. Pero, de nuevo, durante las medidas de investigación, el acusado no pudo mostrar el lugar donde se cometieron los crímenes, no pudo explicar dónde fueron a parar las pertenencias personales de las jóvenes asesinadas y, en general, parecía extremadamente deprimido y estupefacto. Sin embargo, la investigación pronto se detuvo porque Titov murió en el hospital penitenciario con heridas graves y múltiples fracturas de costillas, supuestamente recibidas en una pelea después de un conflicto con otros reclusos, mientras permanecía en prisión preventiva. Pero todo hace indicar que fue fruto de los violentos interrogatorios a los que fue sometido. Por evidente abuso de poder y, de hecho, el asesinato de una persona, el jefe del centro de prisión preventiva simplemente fue destituido de su cargo. Debido a la muerte del sospechoso, el caso fue cerrado. El 6 de mayo de 1985, cerca de la autopista de Moscú, Nikolai Fefilov violó y estranguló a Larisa Tyachuk, de 21 años, estudiante de la Escuela Técnica y de Arte. También abusó de su cadáver introduciéndole un palo en la vagina. Esparció las pertenencias de la víctima y se llevó un medallón, un anillo, un bisturí médico y un reloj de pulsera. Durante el largo invierno por las monótonas clases en el estudio-taller, Larisa estaba ansiosa por dominar un nuevo género de pintura, el paisajismo. Tras ponerse rápidamente unos pantalones deportivos y una chaqueta impermeable adecuada a la situación, llevando consigo material de pintura, Larisa se fue al bosque a dibujar varios bocetos. Para su práctica, eligió un pantano común y corriente cerca de la parada de autobús contra el Naya. Estaba completamente inmersa en su actividad favorita y ni siquiera se dio cuenta de que un hombre gris y anodino la estaba observando de cerca. Aproximándose con sigilo, simplemente le tapó la boca con la mano izquierda, puso la derecha sobre su hombro y la hizo tropezar. La joven se desplomó torpemente sobre la hierba, sin tener tiempo de entender lo que le estaba pasando. Entonces, algo pesado cayó sobre ella y se quedó inconsciente sin poder respirar. Su cadáver fue descubierto el 17 de mayo de 1985. Como se estableció durante el examen forense, el cuerpo completamente desnudo de Larisa Diachuk yacía boca arriba. Su rostro estaba cubierto con una chaqueta impermeable y pantalones deportivos negros sobre sus piernas. Al inspeccionar el área cercana, en el borde del pantano cerca del tronco de un pino, se encontró calzado deportivo, una camiseta con la inscripción Sport rasgada desde el cuello hasta abajo, dos calcetines, un sostén roto en dos partes y un tubo de lápiz labial. A 24 metros de estos objetos, en el pantano, se descubrió un cuaderno de bocetos cerrado en cuyo interior había un boceto pintado al óleo. Junto al cuaderno se encontró un pañuelo blanco con un estampado verde en el borde. Al examinarlo, no se encontraron en el cadáver el reloj, el medallón ni el anillo, propiedad de la víctima. En un principio, dos adolescentes menores de edad, los hermanos Yashkin, fueron arrestados bajo sospecha de estar involucrados en el asesinato. Estuvieron detenidos durante seis meses, pero las autoridades no pudieron demostrar nada y fueron liberados. Entonces se sospechó de Ivan Antropov, bombero de la empresa forestal local. Se encontraron rastros de pintura en su chaqueta de trabajo, similares a los que había en la ropa de Dyachuk, pero posteriormente, un nuevo examen forense reveló que se trataba de composiciones completamente diferentes, que la pintura en la espalda y la manga de la chaqueta de Ivan no tiene una base genérica común con las pinturas utilizadas por Larisa para hacer sus bocetos. Sin embargo, el caso de Antropov fue enviado dos veces a los tribunales y dos veces fue devuelto para una mayor investigación, y durante diez meses, mientras intentaban convertirlo en asesino y convencer al tribunal de ello, la víctima inocente permaneció en prisión hasta que el maníaco cometió un nuevo asesinato. El 28 de mayo de 1986, la siguiente víctima sería la estudiante Olga Timofeba. El asesino vejó el cadáver durante mucho tiempo, le cortó los senos y luego robó las pertenencias personales de la joven, un anillo de oro y un reloj de pulsera. Según las conclusiones del examen médico forense, la muerte de Timofeba se produjo el 26 de mayo de 1986 por asfixia. Presentaba lesiones en el cuerpo producto del arrastre por el suelo y se encontraron partículas de un palo que había sido introducido en la vagina. Solo después de este asesinato, los investigadores finalmente prestaron atención al hecho de que todos los crímenes se cometieron en el mismo lugar, en el bosque cerca de la parada de autobús Control Naya. El investigador del Departamento de Asuntos Internos del distrito de Berk y Setsky, Yuri Kokovikin, fue el primero en hablar sobre un asesino serial, pero al principio esta versión no encontró el apoyo del resto de sus compañeros. Trabajando en casos penales, Kokovikin llegó a la conclusión de que había razones de peso para presentar la versión de que estos asesinatos fueron cometidos por una sola persona. El agente inmediatamente presentó un informe a sus superiores en el que afirmaba que en la región de Cerdowsk, un maníaco llevaba mucho tiempo matando a niñas y mujeres jóvenes con impunidad. El informe también contenía una propuesta para combinar todos los casos de asesinatos de niñas en uno solo, para crear un solo grupo para la rápida investigación y captura de un criminal peligroso. Pero la iniciativa de un trabajador corriente fue recibida con hostilidad. Nadie quería que los errores evidentes de la investigación salieran a la luz y se hicieran públicos, porque todo esto amenazaba con iniciar procesos penales contra empleados y escrúpulos de la fiscalía y la policía. A mucha gente no le gustó que la versión del maníaco ensombreciera a las autoridades policiales y Coco Viking tenía muchos enemigos declarados entre sus propios colegas, pero esto no lo detuvo. Mostrando integridad y continuando la defensa de su posición, el agente recurrió a los medios de comunicación en 1986. En una entrevista se quejó de que sus propuestas de combinar todos los casos de asesinatos de niñas en uno solo para crear un solo grupo operativo no fueron comprendidas entre los jefes del departamento de investigación criminal y la fiscalía de la ciudad. Por la perseverancia con la que defendió su propio punto de vista, fue apartado de la investigación, despedido de la policía e incluso él mismo fue sospechoso de estar involucrado en los crímenes. Mientras tanto, los asesinatos continuaron. La siguiente víctima fue Lena Cook, de 19 años. El viernes 22 de mayo de 1987, Lena y su prima decidieron faltar a la escuela. La joven se dedicó a pasear atraída por la exuberante floración de los cerezos cerca de la zona de carga del andén ferroviario Berg-Ishetsky-Savov. Tomando unas tijeras, fue a cortar algunas flores, mientras su prima se quedó esperándola en casa. Por desgracia, ese día, Fefilov regresó de trabajar en el segundo turno y, por costumbre, decidió salir a pasear y al mismo tiempo, tal vez, encontrar una nueva víctima. Hacia la una de la tarde, caminó por la vía del tren hacia la estación. Al llegar al lugar donde comienza el desvío a la estación Sevda, cruzó el puente y observó en el espacio entre las vías a una muchacha sentada en un montículo, cortando flores con unas tijeras. Al verlo, Lena se dio cuenta de sus intenciones y trató de escapar corriendo, pero Nikolai fue más rápido. Ella trató de defenderse con las tijeras, pero Fefilov hábilmente le tapó la boca con un pañuelo, la agarró del cuello con la mano izquierda y la estranguló, y luego, después de violarla, finalmente la estranguló con un cinturón. Acto seguido, arrastró el cadáver de la joven por un terraplén hasta una zona de arbustos. Últimamente, ya no se conformaba solo con matar, necesitaba burlarse del cadáver, sobre todo porque, en este caso, Lena trató de lastimarlo. Ahora ajustaría cuentas con ella. Había un hoyo entre los arbustos. Cerca del hoyo, le quitó la ropa al cadáver, le cortó los pezones con una navaja y los arrojó a la hierba. En ese momento, los trenes circulaban por las vías, pero él ni siquiera les prestaba atención, completamente cautivado por su ocupación. Luego, encontró un palo y lo clavó varias veces en los genitales de Lena, tras lo cual arrojó el palo ensangrentado a un lado. Después, empujó el cadáver más profundamente entre los arbustos y le arrojó ropa encima. Preocupada porque Lena no llegaba a casa, su prima, junto con otra chica, Marina, se fueron en su búsqueda. Tras media hora, se toparon con su cadáver. Los datos de la inspección de la escena del crimen coincidieron sorprendentemente con los que se recogieron hace un año, dos o tres. También estrangulada, arrancada la ropa, los mismos signos característicos de la manipulación sádica de un cadáver. Fue dolorosamente difícil y largo llegar a una epifanía que resultó en la suposición de una serie de asesinatos cometidos por el mismo desconocido. Pero, antes de que tuviera tiempo de aparecer, la versión empezó a ser desmentida. Por este caso, fueron detenidas tres personas, todas ellas con retraso mental. Parecía que la investigación seguía deliberadamente el viejo y trillado camino. Todos ellos, bajo presión, confesaron lo que supuestamente habían hecho. Galiev, discapacitado desde la infancia, confesó inmediatamente al día siguiente de su arresto. Sus padres hablaban de él como de una persona completamente débil de voluntad. Si le gritas, se asusta y hace lo que le dicen, sobre todo si habla un extraño. Luego, un tal Karashev, a que la policía ya había juzgado hace dos años para el papel del asesino de Larissa Dyachuk, confesó y en 1987, incapaz de soportar interrogatorios parciales, asumió el asesinato de Elena Cook. Pero la apoteosis de la serie de confesiones en 1987 fue el registro por parte de los agentes de policía de la confesión de Alexander Boyankin, que admitió haber matado a cinco chicas, las ya conocidas Yakupova, Lapshina, Dyachuk, Timofeba y Cook. No hace falta decir que este joven también estaba gravemente enfermo. Sus padres explicaron a los policías que solo podían hablarle con amabilidad, de lo contrario se confundiría. Mientras tanto, Fefilov cometió su último crimen a la una de la tarde del 25 de abril de 1988 en otro lugar, el Parque Central de la Cultura y Ocio Mayakovsky. Allí violó y estranguló a una chica. Un joven policía, Jevgeni Fedorovic Morbyanik, regresaba por el parque tras una parada para almorzar y fue testigo de una escena alarmante. A cierta distancia, detrás de los árboles, un hombre arrastraba a alguien fuera del camino. Rápidamente se dirigió a la zona de acción y procedió a la inmediata detención del asesino, el cual poco después comenzó a confesar otros crímenes, incluido el asesinato de Lena Mangusheva. Su participación en todos los homicidios quedó plenamente demostrada mediante experimentos de investigación. Nikolai indicó correctamente los lugares donde escondió las pertenencias que había sustraído a las víctimas. Su testimonio sobre la comisión de una serie de asesinatos fue recibido inicialmente con gran cautela e incluso escepticismo. Investigadores y agentes habían sufrido en muchas ocasiones por confesiones falsas, y solo encajó todo cuando, para cada episodio de asesinato, Fefilov comenzó a entregar las pertenencias de las víctimas. Durante el registro en su apartamento se encontró un colgante con el signo zodiacal Scorpio, un anillo y un bisturí médico que pertenecieron a la joven artista Larisa Diachuk, los rotuladores de la colegiala Lena Lapshina, un reloj electrónica 5 con pulsera de metal y un anillo de oro con una piedra que pertenecía a la víctima Olga Timofeva. Todos los objetos fueron identificados por los familiares de las víctimas. Los familiares de Fefilov testificaron que llevó a la casa los objetos mencionados en periodos correspondientes al momento de los asesinatos de estas víctimas. Además, los pantalones deportivos de la asesinada Olga Timofeva fueron incautados durante un registro en el lugar de trabajo de Fefilov, en la imprenta Uralski-Raboshi. Durante los experimentos de investigación, Nikolai mostró con extrema precisión la localización del asesinato de la colegiala Lena Mangusheva en 1982 y también reprodujo las circunstancias del crimen en el lugar que fue grabado en vídeo. El lugar donde estaba escondido el cadáver de Mangusheva y su posición correspondían plenamente a los parámetros reflejados en el protocolo de examen del lugar del incidente del 30 de abril de 1982. Según un examen psiquiátrico forense, Nikolai Fefilov resultó cuerdo. Por supuesto, el arresto y las revelaciones del maníaco causaron un daño irreparable a la policía de Sertovsk. Después de todo, fue precisamente por su negligencia y falta de voluntad para ver lo obvio que el criminal continuó matando libremente. Pero los representantes de la ley también decidieron actuar a su manera, simplemente no dejar que el asesino viviera para ser juzgado. El 30 de agosto de 1988, Nikolai Fefilov fue estrangulado por un compañero en la celda número 232 del centro de prisión preventiva número 1 de Sertovsk. Oficialmente se declaró que la razón de este resultado fue una pelea. Uno de los presos que compartía celda con él, un tal Karpenko de 25 años, estaba cansado de que el maníaco hablara constantemente de sus hazañas y estalló una fuerte disputa entre ambos. Fueron separados, pero para evitar que se repitiera el conflicto, se decidió atar a Fefilov a la cama con sábanas. Karpenko ordenó a otro prisionero que se parara junto a la camerilla de la puerta de la celda para observar a los guardias que pasaban y a un segundo reo que subiera la litera de arriba, mientras él mismo se acercaba al maníaco atado a la cama y comenzaba a estrangularlo. Los compañeros de celda, como ellos mismos explicaron más tarde, decidieron no intervenir porque vieron que Karpenko estaba muy irritado. Sin duda, el criminal obtuvo su merecido. Fue asesinado de la misma manera como él mismo había matado anteriormente a niñas y jóvenes inocentes. Sin embargo, la investigación quedó incompleta y fue dada por terminada debido a la muerte del acusado. Es cierto que el propio Karpenko afirmó que sus acciones fueron causadas únicamente por una hostilidad personal hacia el maníaco. Por asesinatos y circunstancias agravantes, Karpenko fue condenado a 10 años de prisión, pero se fugó en 1996 y todavía figura en la lista nacional de personas buscadas por la policía. Nikolai Fefilov puede competir con el maníaco más famoso y terrible de la Unión Soviética, Andrei Chikatilo. No por el número de víctimas, sino por el número de personas arrestadas y afectadas por sus crímenes. Los casos de Georgi Khabarov y de Alexander Kravchenko se convirtieron en una de las manchas más vergonzosas de la justicia soviética. La convicción de los agentes de policía de que los intereses corporativos estaban claramente por encima de la ley dio lugar a seis años de miedo y horror. Gracias a la connivencia de las autoridades, el maníaco estuvo prófugo durante un tiempo inaceptablemente largo y logró quitar la vida a siete personas. El caso de Nikolai Fefilov demostró claramente que el sistema anterior de pruebas de participación en delitos estaba completamente obsoleto y era necesario cambiarlo. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.